26 del 08, 06 Te quiero Solo tú y yo Difícil de explicar, fácil de sentir Esta es nuestra historia, solo tú y yo Nuestro cuento perfecto, nuestra historia de dos Sé que hay muchas, aunque ninguna como esta Mi vida tiene sentido porque formas parte de ella Todo es perfecto, te pienso de día y de noche Desde sueño, esclavo de mis palabras, sueño de mis pensamientos Pimiendo cuando digo que quiero escapar sin ti Porque siento que si nos da falta un pedazo de mí Te quiero, te quiero Por encima de todo, palabras te quedan cortas Sentirte es lo más precioso Me pierdo en tu mirada, me derrito en tu boca Me despierto junto a ti, tengo chocar el mar en las rocas Sé que es duro ver como se aleja el tren Y la persona que más ama viaja y se marcha con él Pero la distancia no es obstáculo para ninguno Desde la playa solo vimos amanecer juntos Sentimientos agarrados a estos folios Una historia tan fantástica donde no existe el odio Faltan páginas en este cuento que los dos Llenamos cada paso, cada beso, cada abrazo Es un relato que narra mi cabeza y escribe este corazón Porque la única razón de seguir es esta relación Nuestra unión, el vínculo que nos une Quiero bajarte la luna y elevarte hasta las nubes Todos rozando el límite de lo prohibido Para hacer más especial el momento en que nos unimos Para formar solo uno y solo una historia más Momentos que ninguno de los dos jamás olvidará ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Eres tan grande para mí Imaginemos que forma adoptar las nubes desde el suelo Porque sentirte tan cerca y como flotar por el cielo Quiero que seas mi pasado, presente y futuro El ayer, el hoy y el mañana Gracias por estar junto El hombre desde el fin con el fin te das que impedir a cambio Quiero respirar el aire que contiene en tus labios Te quiero más que todo y más que nada en este mundo ¿Cómo te puedo querer tanto? A veces me lo pregunto Quiero verte, tenerte, hacerte mía para siempre Porque tú ocupas cada momento que existe en mi mente Por ti lo dejaba todo atrás Porque cuando estoy contigo siento que no importa nada lo demás En un cuento de hadas perfecto Sé que nadie nos entiende Estás único porque nuestros corazones se quieren Contigo el tiempo pasa rápido y eso me jode Y cuando no pasa muy lento Y en contra se nos pone Estás por encima de lo que existe Y de lo que no va más allá de las palabras Aunque el amor se exprese con un te quiero Acá del sol habrá un hogar Que no se hace en realidad ¿Dónde puede ser tu fiesta? ¿Dónde está? ¿Dónde tú estás? Son escritos cartas, actos Que plasman lo que sientes Caricias, besos, abrazos Miradas que nunca mienten Siempre Escribo en nuestro diario Nuestra historia de dos Decidimos titularlo Nuestra habitación de dos Un mundo para nosotros Necesito llevarte siempre conmigo Aunque sean fotos De que parece imposible Yo cada día te quiero más Porque esa historia Tiene principio pero no final Tienes algo y ese algo Te hace ser especial Fácil de sentir Difícil de explicar Te quiero Solo tú y yo En nuestro mundo perfecto Eres tan perfecta Que me has hecho pillar complejo 26 fue el primer día Del resto de nuestras vidas Ya no sé cómo decírtelo Mi vida Quiero que seas para siempre mía Solo tú y yo Nuestra historia perfecta Nuestra historia de dos Más allá del sol Habrá un hogar Con licencias de un realidad Donde creceré Tu piel Y lugar